Tango Bendito seas tango Porque en mis noches de rabia y dolor Me abracé a ti Sin importarme quién ponía la música Y quién el llanto Quién esta niebla de adiós Quién el reiterado argumento Bendito seas, pendenciero ritual Que en tiempos lejanos Únicamente te profesaron los hombres Ateridos rufianes Que tras demostrar la profundidad de su amor Con un cuchillo Se abrazaban para el baile Y enrumbaban hacia las puertas del amanecer Con la misma cadencia Con que sus pasos medirían La larga soledad de la prisión Día tras día Ida y vuelta Taciturnos amantes Que en algún giro del bandoneón Daban un salto Y caían en apuntual cita con el destino En la atroz partitura Escrita desde siempre Tango Tango Crucifixión en smoking Curioso funeral Donde los muertos de amor Asisten a su propio velatorio Engominados Y con un corazón de plata Disparado al pecho Brusca melodía En cuyos sótanos Aún se percibe el relámpago de la espada O el deseo otro rayo Quizás más modesto El puñal Con que se escriben las épicas Puertas adentro Bendito seas Porque en la nieve sucia De este amanecer Algún desesperado Algún muerto de amor En este momento se engomina Y te baila en llamas Abrazado por su sombra Aplausos